Muy buenas, Padawans de la Galaxía, yo soy Icarus y esto es... Hoy traemos el holocrón de N'Gal N'Gal, uno de los seres más raros y curiosos de todo el universo de Star Wars. Historia. Los orígenes de N'Gal N'Gal están envueltos en misterio, era un ser completamente único, sin análogo, incluso en catálogos de especies tan extensos como los de la Universidad de Sambra. Algunos, incluidos los Chis, creían que tenían un origen extradimensional y se hicieron comparaciones con seres como Waru. Era tan antiguo, al menos por su propia cuenta, que existió junto a los celestiales y fue testigo de la repentina salida de la galaxia de estos. La anomalía hiperespacial que dividió en dos la galaxia, separando la porción altamente poblada del disco galáctico de las regiones desconocidas, fue posiblemente realizado por los poderosos celestiales, posiblemente como una medida defensiva contra N'Gal N'Gal y sus intenciones infecciosas. N'Gal N'Gal era un ser compuesto únicamente por un espeso cieno gris, capaz de moverse rápidamente y crear una multitud de formas diferentes. Era viscoso al tacto y olía a podredumbre dulce. Si bien era un cambiaformas, no podía formar los complejos disfraces de otras especies, pero sus habilidades aún eran versátiles. Formaría pseudópodos y pendúculos oculares de gran alcance para explorar o interactuar con otros, o atacar a otros con una boca con colmillos. Podía romper su masa expandiéndose creando formas parecidas a gusanos e incluso podía volar formando criaturas parecidas a murciélagos. Sin embargo, la forma de movimiento más prolífera y mortal de N'Gal N'Gal era infectar y controlar a otros seres sintientes. Si bien podía poseer criaturas como Nexus o Bantas, N'Gal N'Gal prefería a los seres sensibles y una vez que una víctima potencial estaba en su punto de mira, se ponía a trabajar rápidamente. Una vez que un ser se encontraba con un charco de N'Gal N'Gal, la superficie del charco explotaría hacia afuera, bañando al ser en gotitas de cuerpo de la entidad. Luego las gotas comenzarían a deslizarse hacia la boca y las fosas nasales del ser, pero también podía ingresar al cuerpo a través de los poros de la piel de un ser si fuera necesario. Primero penetraría en el cráneo y digeriría el cerebro, luego pasaría a los órganos y tejidos internos aumentando su masa todo el tiempo. Digeriría a sus víctimas de adentro hacia afuera, llenando cada parte del cuerpo a medida que se expandía y creciendo dentro de la cáscara sin vida. En 24 horas la víctima estaba muerta, llena por completo de N'Gal N'Gal. Es entonces cuando pudo controlar completamente el cuerpo de la víctima y pudo hacerlo con suficiente precisión para pilotar vehículos. También fue así como obtuvo su sustento, aunque se desconoce si los nutrientes obtenidos se distribuyeron de alguna manera por las innumerables partes del ser. Un zombie poseído por N'Gal N'Gal podría distinguirse fácilmente del yo anterior del cuerpo. La posesión fue evidenciada por una mirada vacía, un andar con las piernas rígidas y una quietud absoluta cuando estaba en reposo. La voz de la víctima también estaba distorsionada ya que N'Gal N'Gal ya habría digerido sus cuerdas vocales y pulmones u órganos análogos. Su voz se volvería zumbante y plana. N'Gal N'Gal no pudo preservar sus anfitriones y después de una semana comenzaría a descomponerse con el exudado gris de la entidad resbalándose de sus orificios faciales. Los zombies también se utilizaron para infectar aún más a otros, arrojando N'Gal N'Gal en los rostros de las nuevas víctimas. Todas las partes de este ser, sin importar de qué forma o qué tan lejos se encontraran en la galaxia, compartían una sola mente, que es lo que llevó a otros a clasificar a la entidad como un único ser en lugar de una especie con mentalidad de colmena. En un punto olvidado, largo en el pasado, se había hecho cargo y rendida sin vida del planeta de Moog. Eones después, N'Gal N'Gal se había extendido tanto por todo el planeta, incluso llenando sus antiguos océanos, que todo lo que quedaba visible del mundo anterior eran continentes áridos y restos de árboles fosilizados. Su cuerpo corría tan lejos y profundamente a través del planeta que corría en ríos a través de los continentes y llenaba grutas subterráneas. Como testimonio de su mente depravada, N'Gal N'Gal creó una decoración macabra de una flota de naves abandonadas que formaban un anillo alrededor del planeta, cuyos orígenes se extendían a lo largo de milenios. N'Gal N'Gal usó sus zombies controlados por la mente para pilotar las naves hasta allí. A lo largo de su existencia, N'Gal N'Gal reclamó su derecho a miles de mundos, lunas y estaciones espaciales a lo largo de las regiones desconocidas, con infestaciones que iban desde pequeños estanques en alcantarillas oscuras hasta mundos devastados y sin vida como Moog. A medida que N'Gal N'Gal se extendió por las regiones desconocidas, algunas especies nativas de la región se opusieron a sus incursiones y buscaron destruir la entidad sabiendo el peligro extremo que representaba. Los Lugubra y Croqui intentaron prevenir cualquier infestación dentro de sus territorios, mientras que los Chis tomaron una postura más proactiva. No solo poseían la colección más extensa de información sobre la entidad en sus bibliotecas en Sila, incluida la ubicación de Moog y toda la información posible sobre sus orígenes, también pagaban recompensas a las partes que deseaban atacar las plagas de N'Gal N'Gal. El Imperio Vis fue diezmado en un momento por un brote de N'Gal N'Gal. Otros brotes violentos fueron responsables de eventos similares de cambios de poder en la historia de las regiones desconocidas. En algunos planetas primitivos las tribus locales lo adoraban y lo conocían como el dios de la putrefacción. En años posteriores los informes de N'Gal N'Gal existieron más allá de las regiones desconocidas y parecía que había logrado extenderse al espacio salvaje e incluso a los territorios del borde exterior. Durante el reinado del Imperio algunos seres notaron las similitudes entre N'Gal N'Gal y la plaga mortal creada por el proyecto Ala Negra o Blackwing de los imperiales. Personalidad y rasgos N'Gal N'Gal no deseaba más que el control y posteriormente buscó extender su cuerpo e influencia sobre tantos mundos como fuera posible. Si fuera posible destruiría planetas enteros como lo había hecho con Moog, pero la diversión ociosa de torturar y matar a otros seres sensibles también era entretenida. En N'Gal N'Gal se deleitaba en torturar y consumir a otros seres, de hecho parecía prosperar más con el sufrimiento de los seres que con el sustento que proporcionaban sus cuerpos. Usando sus habilidades de posesión crearía escenarios tortuosos como reunir a una madre afligida con el cadáver reanimado de su hijo una y otra vez. Persuadiría a otros seres jugando con sus emociones para que tomasen decisiones mortales, como abrir exclusas de aire de una nave o desactivar las vallas perimetrales. Al conversar en su forma natural, N'Gal N'Gal hablaba en observaciones oníricas, a menudo en verso, metáforas y acertijos, debido a su larga vida también hablaba idiomas antiguos y conversaba en convenciones de habla olvidadas hace mucho tiempo. Aunque contaba historias de los celestiales, los Rakata y los albores de la Orden Jedi, y parecía conocer las tramas actuales de los gobernantes galácticos, la ubicación de los tesoros perdidos y las respuestas a misterios ancestrales, algunos creían que cada una de sus palabras era una mentira. Curiosidades Este ser fue creado para el libro de consultar las regiones desconocidas. Daniel Wallace afirma que se insinuó que los celestiales crearon la maraña hiperespacial que rodea las regiones desconocidas para aislarse de N'Gal N'Gal. El concepto de la entidad proviene de Lovecraft y Daniel Wallace también afirma que la similitud entre ella y la infección de los Death Troopers no fue intencional. Una edición de último minuto incluyó la línea que unía a N'Gal N'Gal con el proyecto imperial a la negra. Además, la mención de la entrada de que N'Gal N'Gal puede haber tenido orígenes extradimensionales fue confirmada por Wallace en su blog como una referencia a Waru. Bien, pues espero que os haya entretenido esta historia de N'Gal N'Gal, uno de los seres más curiosos de todo el universo Star Wars. Si es así, dejadme un comentario, un like y suscribiros. No olvidéis compartir el vídeo con más Padawans. Yo soy Icarus y recordad que la fuerza os acompañe.